Hola, muy buenos días amigos lectores de Periódico Central, nos encontramos en la mega marcha universitaria en la que van a participar alrededor de 25 universidades del estado de Puebla en estos momentos nos encontramos en la avenida Juárez y 24 Sur, donde ya se encuentra iniciando la marcha en este momento se están pasando los universitarios de alumnos de la UPAEP es un contingente bastante grande, son miles de personas que se dieron cita este día entre las universidades que podemos encontrar está la IPED, UDLAB, Ibero, UPAEP, UAP hay del ITP, del UTP, hay bastantes universitarios toda la avenida Juárez se encuentra llena de estudiantes en este momento, como se podrán dar cuenta, ya están reunidos aquí ya están pasando los de UPAEP y en un momento van a dar paso para todos los estudiantes pues cabe mencionar que la exigencia principal es que el gobierno de Puebla, el ayuntamiento brinden mayor seguridad a los universitarios, esto luego de que el pasado 23 de febrero fueron ejecutados en Huehotzingo, dos estudiantes de medicina que estudiaban en UPAEP que venían de intercambio de Colombia y uno más que estudiaba medicina en la UAP y un conductor de Uber, los tres fueron ejecutados al salir del carnaval de Huehotzingo y bueno, esta manifestación tiene como principal propósito exigir justicia y que se brinden mejores estrategias de seguridad desde el gobierno estatal bueno, pues aquí podemos ver que algunos comerciantes también aprovecharon para poder hacer las ventas ya vimos que están vendiendo algunas banderas están vendiendo diversos productos como alimentos y bueno, ya en un momento va a empezar esta marcha que va a culminar en Casa Aguayo invitamos a nuestros amigos lectores que puedan compartir esta transmisión en vivo para que puedan ver cómo se va desarrollando la manifestación bueno, pues los universitarios llegaron bastante preparados la convocatoria fue para dar inicio a las 7 de la mañana pero bueno, son alrededor de 25 universidades quizás más las que van a participar en esta marcha en esos momentos pues ya se encuentra dando inicio también, bueno, podemos ver que hay presencia de algunos lectores que incluso se sumaron a esta manifestación entre ellos se encuentran los lectores de la UPAEP, Anahuac, Ibero y de la UDAP son algunos de los que están participando que están sumándose a esta manifestación para exigir mayor seguridad la manifestación pues al frente va el rector de la UPAEP y bueno, ya nada más vamos a ver que puedan pasar los alumnos de la UPAEP y ya van a seguir junto con los demás estudiantes de otras universidades bueno, es preciso mencionar que ayer por la noche justo unas horas antes de que iniciara esta marcha el Ayuntamiento de Puebla anunció que se les va a brindar a los estudiantes de algunas universidades de aquí de la ciudad algunas patrullas, bueno, van a ser 15 patrullas para reforzar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas además de que se van a reforzar otras estrategias como grupos de WhatsApp para los mismos estudiantes e incluso se va a peatonalizar la calle que se encuentra en Medicina de la UPAEP la calle que se va a peatonalizar es la calle 13 Sur entre la 25 y la 27 Poniente esto pues para reforzar la seguridad en las escuelas ya que pues muchos estudiantes sufren asaltos secuestros, infinidad de temas ¡Y somos el futuro de América Latina! ¡Se acuerdan ya! ¡Nos traen el interés! ¡Nos traen el interés! ¡Nos traen el interés! ¡Nos traen el interés! Se sumarán las demás facultades en los UPAEP para terminar las calles de la ciudad Bueno, preciso mencionar que también salió otro contingente de estudiantes desde Medicina de la UPAEP todos salieron hace un rato y se van a reunir todos en Casa Guayo donde va a ser la protesta final Aquí se pueden ver carteles de los estudiantes que exigen pues la mayor seguridad que frenen los robos a los estudiantes y bueno, pues ya van a comenzar las otras universidades también con su manifestación Esto sucede también entre el paro estudiantil que tienen 22 facultades de la UPAEP luego de que el domingo 23 de febrero fueron ejecutados los tres estudiantes de Medicina y un conductor de Uber Bueno, recordarles que algunas de las universidades que están participando en esta manifestación son la UVM, el TEC de Monterrey, Universidad Anáhuac, la UMAP, el ITP, la UDLAP, el BINE, UVP, IEU La convocatoria, bueno, en la convocatoria participaron, confirmaron su participación 25 universidades pero puede que se sumen más en el transcurso de esta marcha estudiantil control de los investigadores cuando lleguen a Bueno, vamos ir con mi familia yo quería volver con mi familia yo quería volver con mi familia Yo querría volver con mi familia Amiga, se te cayeron 40 Bueno, la convocatoria de este día se les pidió a los alumnos de todas las universidades Asistir con, bueno, con la vestimenta de color negro Que presentaran su credencial estudiantil Esto con la finalidad de evitar personas infiltradas Que puedan ser grupos de choque de la manifestación Y también se les pidió que con un plumón pintaran en su brazo La universidad de la que vienen Como les mencionábamos, son más de 25 universidades las que van a participar Que ya están marchando en esta manifestación Aquí sobre la avenida Juárez Al frente va la UPAEP Liderados por el rector de la misma institución Y pues todo el contingente de universidades que se suman Que estarían apoyando Para que el gobierno de Puebla tenga mayor seguridad Como les mencionabamos Que el gobierno de Puebla tenga mayor seguridad Como les menciona Que el gobierno de Puebla tenga mayor seguridad ¿Y si allotas mascotas se han recl hose?" Y como les mencionabas Que el gobierno de Puebla ¡Sarret son destructiva! Yo me acuerdo! ¡Que el gobierno特... Estructivo de la administración Que el gobierno de Puebla Bueno, pues mencionarles son miles de estudiantes de las universidades del estado de Puebla que están participando en la manifestación. Pues vamos a ver si se puede dar un mayor enfoque de los estudiantes para que puedan ver esta convocatoria. Bueno, recordarles que los rectores de la UPAE, Banahuac, Ibero y UDLAP fueron algunos de los que ya se encuentran aquí entre todo el contingente de estudiantes para pedir mayor seguridad afuera de las instituciones. Hay estudiantes de medicina de distintas universidades que están portando sus batas blancas aunque la mayoría de las personas acudieron conforme a la convocatoria vestidos de negro. Bueno, una de las demandas es la seguridad afuera de las instituciones. Ya los estudiantes portan algunos carteles. Vamos a mencionarles algunos. Por ejemplo, dice uno, ya me cansé de tener miedo. Que la lucha sea por nuestros sueños, no por nuestra vida, son algunas de las consignas de estos estudiantes universitarios del estado de Puebla. ¿Por qué nos asesina si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué nos asesina si somos el futuro de América Latina? Cuéntenos bien, señor gobernador, cuéntenos bien el futuro de América Latina. ¿Por qué nos asesina si somos el futuro de América Latina? Cuéntenos bien, señor gobernador, cuéntenos bien el futuro de América Latina, cuéntenos bien el futuro de América Latina. Cuéntenos bien, señor gobernador, cuéntenos bien el futuro de América Latina. Cuéntenos bien, señor gobernador, cuéntenos bien el futuro de América Latina. ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? Aquí en la avenida Juárez ya vienen las demás personas que están participando. Después del UPAE hay universidades como la ITP, la UTP, UMAD, IEU, Ibero. Todos ellos se han sumado a esta manifestación, a esta exigencia para el gobierno de Puebla de brindar mayor seguridad a los estudiantes. Luego de que el pasado 23 de febrero fue el asesinato de tres estudiantes de medicina cuando asistían al carnaval de Huagotzingo. Luego de ello abordaron un Uber en el municipio de Santa Ana, Chalmimilulco. Y fue cuando desafortunadamente fueron ejecutados. Según la fiscalía, uno de los principales motivos que pudo desencadenar esta ejecución fue un pleito que tuvo Jimena. Una de las estudiantes de la UPAE que se encontraba de intercambio, Jimena Quijano, fue la que pudo tener un conflicto con una de las personas que provocaron esos fallecimientos. Y fue pues el motivo, pudo ser el móvil de este incidente. Aquí pues están ahora los estudiantes de la Universidad Anahuac. Bueno, nada más que vienen un poco atrasados, vamos a ir más hacia el frente para que puedan seguir todos los detalles de la manifestación. Bueno, hasta el momento las tres personas detenidas ya fueron vinculadas al proceso y se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para saber, bueno, la prisión que van a ameritar. Bueno, prácticamente toda la avenida Juárez tiene estudiantes que están participando en esta manifestación. Ya se pueden escuchar algunas de las consignas. Los estudiantes están portando vestimenta color negro, cargan banderas de los institutos a los que pertenecen. La bandera de México, aunque esta pues fue cambiado los colores tradicionales por un color negro con la bandera. Esto en representación pues de luto después del asesinato de los tres estudiantes de medicina. ¿Por qué nos asesinan? Bueno, cabe recordar que el día de ayer la UAB emitió un pliego petitorio al gobierno del estado para que pueda brindar algunas estrategias de seguridad. Esto es pues unos estudios de la tasa de delitos que suceden afuera de las instituciones para reforzar la seguridad afuera de ellas. Fueron varias peticiones de educación y bueno, pues la principal exigencia para que se brinden mayor seguridad. Los estudiantes con las batas, estudiantes de medicina que también temen sufrir asaltos o vivir una situación similar a la que pasó con los estudiantes el pasado 23 de febrero. ¡Vamos! ¡No sobran delincuentes! ¡No sobran delincuentes! ¡No sobran delincuentes! ¡No sobran delincuentes! ¿Por qué los asesinan? ¡Y somos el futuro de América Latina! ¿Por qué los asesinan? ¡Y somos el futuro de América Latina! ¿Por qué los asesinan? ¡Y somos el futuro de América Latina! ¿Por qué los asesinan? ¡Y somos el futuro de América Latina! ¡No sobran delincuentes! 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 ¡Uno van, no van, no van! ¡Uno van, no van, no van!